Hey, muy buenas a todos, yo soy Marcus Lebelus y hoy vamos a jugar una partida, ¿vale? Bueno, pues no sé, vamos a jugar bastantes, dos, ¿vale? Estoy con teclado y ratón, ¿vale? Así que no estoy muy bueno. Vamos a dar a jugar. Lo tengo hace nada que lo tengo, el teclado y el ratón. La palabra. Soy nivel 90 y falta seis días para que se acabe la temporada. Yo tengo el mío. No sé si es el nivel 100. Si os pongo las reglas, pues hay que ser ese, ¿no? No. Sé lo básico, eso sí. Ya no. Yo no sé lo básico. A ver si se carga esto ya, por favor. Ahora, ¿eh? Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a finca, ¿no? Vamos a finca, a todo full. Me tendría que poner algún día para que se vea cuánto ping llevo, pero bueno. Vamos a finca, a todo Manni. Vamos a finca, no chicos. Vamos a finca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que me ha tocado, chavales Se viene para aquí y le reviento ¿Voy a por él? Sí, ¿no? Creo que no hay nadie ¡Una llama! Ah, sí Ah, sí, se ve Sí Se puede ser de construir Pero es que con teclado no se puede construir Uy, si se puede ser la llama Me iría de perla esto Es que mirar la llama, tío Eso sí, tengo la aim de ir a usted ¿Por qué se ha suicidado un pavo aquí, tío? Se ha ido una llama allí ¿Por qué se ha suicidado luego? Le voy a coger la luz ¿Os imagináis que ponen que en la llama Hay más... Hay armas, tío Hay techetas de armas, tío Estaría guapo, ¿no? No, 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 no Va de perlas Es que... No sé construir, pero la voy a pillar igualmente Mira, pero lo que sí hay es una lanzadera Ah, no, yo creo que he escuchado a alguien A ver, a ver No voy a ir a full Porque tengo miedo si voy a full Tengo miedo Así que voy a ir tranqui ¿Qué es esto? Un helicóptero me cae en todo Podrán ir a por el perro Pero es que me va a palo Gastar una lanzadera, lo tonto Tío, últimamente veo cosas que no, ¿eh? No A ver, haz la V A cancelar V Madre de Dios Que no me sé mis controles, loco Así me pongo 200, ¿eh? Esto, ya ves, algo O sea, que llevaría alguna parte, tú Pero qué lástima Que no se ve el truller Porque si no, tío Me encuentro la llama esa ¿Por qué pone que soy nivel 90 cuando soy nivel 91, tío? Pero no entiendo Madre de Dios Antes subía vídeo diario Ay, sí, vídeo diario Pero ahora No voy a No voy a subir vídeo diario Ya que lleva alguna parte de esto, tío, bro Nunca lleva alguna parte Creo que voy a tirar los señalos, ¿eh? Es que no voy a ir a por gente Porque es casi mi primera partida Bueno, es mi primera partida del día Y tengo la llama un poco En el juegue Así que no voy a ir a por gente No puedo subir, tío, qué asco, ¿eh? A ver, un momento Me daban un snipazo ahí Y lloraba fuertemente ¿Esto qué es? Esto es... Vale, es una señal O sea, eso me he echado que era una Uy, no, mierda Eso me he echado que era un tío, tío Bueno, creo que voy a ir a por esto, ¿no? No sé Necesito One a fusil Necesito un fusil Voy a comenzar a subir vídeos de Warzone, ¿vale? No me vete pa'l fondo, loco Yo... Estoy yendo fuera del pinto Voy a empezar a subir vídeos de Warzone, ¿vale? Hoy mismo voy a hacer uno Espero que se me hagan los vídeos de Warzone En este canal, sobre todo, voy a subir vídeos de videojuegos Ahí creo que ya lo sabía Yo lo digo por si acaso Mira, hago así Hago aquí Hago así Y lo doy aquí Y lo doy aquí Le doy aquí Y ya está Y sigo tirando Sigo haciendo mis cosas Bueno, es que siempre llego al final con teclado, pero... Y ratón Pero después no... Me matan, tío No sé por qué Tengo mala suerte Ahí hay gente Construcciones Hasta aquí hay gente, tío Hasta aquí hay gente Hasta aquí hay gente, lobo Ahora hay gente muy otaku, ¿eh? En Fortnite también que me perdonen Pero bueno Bueno, creo que voy a hacer esta partida Y ya... ¡Hostia! ¡Ay, qué susto! ¿Quién me ha disparado, tío? ¿Desde dónde y cuándo, tío? Ah, desde ahí, ¿no? Ah, sí Sí, hostia Tío, siempre cuando quiero decir algo Voy a hacer esta partida Y ya está bien Tío, todo el rato Quedan 17 Tío, pero ¿de dónde me dispara, loco? Ahora, tío Me he tirado para el mundo Es que, ¿de dónde y cuándo me dispara, loco? ¿Qué va? ¿De dónde y cuándo me dispara? ¡Ay! Vale Nueve ¡Ay! Tío, es imposible Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Adiós!